que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa mi gente es esa música en la casa perro dale tu corte hermanito agradecer como siempre hermano los comentarios los likes los vídeos compartidos hermano estamos llegando terrible lejos hermano así que nada hermano sigan suscribiéndose al canal esa música oficial hermano ahí dale tu corte sigan compartiendo la música de los cabros que están tirando para arriba hermano así que nada pum me mandaron un temita hermano no sé qué cresta fue hermano no sé quién me mandó este tema one porque yo soy tan aguanado que se me olvidó anotar así que de repente anoto los puros nombres de los temas hermano y se me fue pues se me fue no sé quién me lo mandó no sé pero hermano vamos a ver de qué se trata así que eso vamos a ver el temita hermano déjenme bajar esta pantalla a ver calmao calmao perro calmao a ver esta no era maldita sea esta ya a ver a ver a ver a ver por ahí por ahí por ahí ya hermano vamos a ver este temita hermano que nos mandaron se llama hace tiempo es de alex trek y nacho klein hermano para ver qué de dónde son no sé no tengo perra idea de dónde son los cabros así que si lo saben hermano déjenme en los comentarios para déjame en los comentarios de dónde son y el que me mandó el vídeo que me diga maldita sea que no me acuerdo que me diga de dónde es porque no tengo idea de dónde son así que eso esto es hace tiempo hermano al estrés con nacho klein vamos a ver qué pasa hermano vamos a romper hermano vamos a romper no hermano esta buena producción a ver calmao 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 esta buena producción ok qué onda qué onda me están metiendo qué guay producción audiovisual bababa no estos cabros tienen tienen flow estos cabros tienen flow hace rato ya vamos a ver qué pasa con estos cabros a ver hace tiempo que tú no estás puesta dale tu corte perro a la sendanota no podí si como como la invitaya a comer one y estáis dando puro vino bueno mira tenés la mesa vacía no si mira el mejor restaurante bueno le estáis invitando a tomar vino y capaz que sea chimbombo hermano no esa buena se puede pero me mata esta tiempo estoy detrás de ti mujer dime cuando nos vemos que yo quiero comerte otra vez o te inicio la mina si la mira te vengo a la mea alixiar hermano No, dijo Dijo que no No, es puro que no, güey Oye, la mina negativa, güey Esa Oye, este loquito como que se parece a Kitteton, güey Tiene su aire A ver Sí, hermano, tiene su aire Tiene su aire al Kitteton ¡Esto! ¡Dale tu corte, perrú! ¡Dale tu corte! ¡Oh, este loquito le da su corte ahí! El que sepa cuál es cuál ahí, hermano Me lo dejan en los comentarios ¡Pam, pam, 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 pam! Susendo comentarios ahí Para saber cuál es cuál Si el loquito que se parece a Kitteton O este loco No sé cuál es cuál Así que denle su corte ¡Al medio! ¡Floy! Bueno Ya, hermano Quedaste terrible triste ahí, güey La mina te dejó botado Ya No, pues, vivo, güey ¿Cómo te dejas botado la mina? ¡Oh, el medio flow, hermano! Mami, comerte a besito Los dos juntitos complementamos algo bonito Quiero que tú estés conmigo Cuando se apague la luz Quiero que sea mi princesa Yo tu príncipe a sonrido Vamos a ver un futuro En el que estemos tú y yo Luego, por ti lo que sea, baby, solo pídelo Quiero que tú estés conmigo Cuando se apague la luz Quiero que tú estés conmigo Cuando se apague la luz Quiero que sea mi princesa Yo tu príncipe a sonrido Yo tu y yo Luego, por ti lo que sea, solo pídelo Hace tiempo que tú No estás puesta pa' mí Soy yo de nuestro chance No, hermano, le ponen bueno Que yo a ti te quiero Y no puedo negar Me mata el deseo De poderte besar Bueno, hermano Que saben, que saben Yo soy electric, baby Pa' cada cuarta es de mí Hace tiempo, hermano Dale tu corte Excelente, hermano Güera Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Güera, hermano Sendo video Ya saben, puh El que sepa Cómo se llaman O sea, ¿de dónde son estos loquitos? El que me mandó el video, hermano Que le dé su corte ahí Y me diga Pa, 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 pa Oye, hermano Yo mandé el video Son de tal lado Pa, tales cual El kit de Tony Toda la wea Hermano No lo tengo idea Porque yo soy tan agüeanado Que de repente Escribo los nombres de los temas Y se me olvida Que en chucha me los manda Así que Nada, hermano Eso El temita está bueno Así Pero tienen la mea brodo Los cabros Tienen la mea brodo Como que todavía Como que ya pasaron la etapa De que De que vienen de abajo Como que ya están más arriba Así que Nada, hermano Dele su corte ahí Bacán Hermano Estaba bueno el video Puta que me reí Güera Ya, hermano Eso fue todo por hoy Perro Te lo dijo Cesa Music en la casa, hermano Bacán Siguen mandando los videos, hermano Ahí para la reacción Puta Un poquito de paciencia, hermano Tengo caleta y video Tengo caleta, caleta, caleta y video Hermano Que reaccionar Así que Les pido, hermano Un poquito de paciencia Si es que me demoro Porque estoy tirando Dos reacciones Día por medio Así que Ahí estamos tratando De salir, hermano Así que Sigan mandando Igual, hermano Un poquito de paciencia Como les digo Y esto fue Todo por hoy Perro Te lo dijo Cesa Music en la casa No olviden suscribirse Al canal, hermano Cesa Music Oficial Y en Instagram Cesa Music Con X Con X Al final, hermano Ahí para que me tiren Toda la guada Y no Así que Nos vamos, perro Chau ¡Adiós! 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 ¡Adiós!